Tuk, 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 tk Tararán 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 Carmina Chicos Les voy a mostrar Eh El lugar Ah, bueno, bueno Mucha limpieza ¿Dónde me estoy quedando? ¿Qué nervios? Ay, Dios mío Estoy en este edificio Que es una cárcel Estoy en Chicos que no sepan que me refrié horriblemente. Igual creo que se supone que estoy un poco mejor ahora. O sea, ella, avión sanitario. Pero esto hay que entrar por esta puerta. Para va, para va, para va. Para pa 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 eh. Un, dos. Mis llaves. Qué nervioso. Qué nervioso. Arro película de terror. Qué mierda. Se va a dar. A ver si me voy a viajar a la noche. A ver si me ganan un activo. Con lo que cuesta nada conseguir uno. Ahí está el libre. Vamos a ver. y después me van a acompañar a aquella gente la gente se ve buena esta tan marmol es lindo hay una cámara me muero muerta que no se está grabando hay una cámara me muero muerta y llora 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 la escena y llora más muer ¡Vamos! 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 Esto es nuevo. Se supone que yo me armo la cama acá. ¡Y ahí están los cables del móvil, mirá! ¡Electrocutada la negra! ¡Vaya, dormí entre los cables! ¡Me encantador! Yo armo la cama acá. O sea... Bueno, la correré. Le pongo esto al sillón para que no sea tan incómodo. O sea... Vamos a ponerlo. ¡Vamos! 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 No sé si escuchan. ¡Vamos! ¡Vamos! Se escucha un ruido debe ser del calor que da. Y yo cuando me acerco y respiro no siento dolor a gas. No sé. No sé qué va más. Esperemos que no sea no sé. Ya no se despertaba más. Por eso me quiero ir. ¡Vamos! Vamos a ver cómo me sigo sintiendo. Pero bueno les quería mostrar. Esta intimidad. A ver alguna película supongo. No sé. Tengo sueño bueno. O voy a ver. La. Me lo amo. Y nos vemos mañana. Chao. Buen día chiquis. Chiquis estamos en el barrio de día. Mira. Que les voy a mostrar. Porque en realidad creo que ya no va a ser más mi barrio el mes que viene. Pero bueno. Ya que estamos les muestro. Miren. Por lo general voy al Starbucks. Y tengo que pasar por todo este callejón. ¡Mmm! Excelente. Lleno de obreros. ¡Mmm! ¡Ay! ¡No puedo creer! ¡Ay! Siento. Me siento abusada. No sé. Hay como fábrica. No entiendo qué es lo que es todo esto. ¿Viste? ¿Viste? Ahora está bastante vacío porque es sábado. Pero ve así como mucho, como mucho empleado. ¿Viste? Nos encanta. Mónica. Mirá. ¿Ves? Hola, Bordu. ¿Querés ver la promo para obreros? Jeje. Hola. ¡Ay! ¿Querés que me suba el camión? ¿Será que me vio por el chocito? Jeje. ¡Jeje! 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 A ver. Acá me hago unos pesos, ¿eh? ¡Hola, guapo! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Ah! El calor que hace, la puta que lo parió! No, no, no. Yo sigo congestionada. Acá hay como una estación de micros. No sé, chicos. Yo no sé si estoy al borde de la muerte. No logro entender. Hace una semana que estoy así. Con esta congestión que escuchan. Perdí el grito de la pasiva porque me lo pidieron y no lo pude hacer. No, no, no está el grito de la pasiva. No sé si me entienden. Miren. Voy a intentar. No se puede. Boluda, no puedo llamarle la palabra. Mirá si acá hay justo algún obrero que quiera abusar de mí. No puedo llamarle la palabra. Juraba que le iba a llamar. Chicos, miren ese pasillo. Impresionante. Excelente. Qué lindo. Todo esto. Ay, me recuerda todo esto tanto al barrio. Toda esta cosa así como media marginal de fábrica. Bueno, cuestión que yo por acá me voy hasta el Starbucks. Ahora me voy a quedar un ratito en el Starbucks. Y eso. Tenemos que aclarar un montón de puntos. ¿Sí? Que me quedaron de otros videos. Y de comentarios que me hacen. A ver. ¿Cuánto sale un colchón? Más, bro. Hola. ¿Cómo andás? Muy bien. Te hago una consulta. ¿Cuánto está un colchón? Eh, ¿cómo? ¿Cuánto está un colchón así? Mira, el colchón solo hay de diferentes precios. Todo es nuevo, eh. De adentro y fuera tienen garantía y se hacen como tú quieras de firme, suavecito, al gusto. Aquí lo fabricamos. Ah, ok. Entonces, en estos hay de 200, de 250, de 300, de 350, hay diferentes precios. Ok. Sí. El más barato que sería, 200. 200, ándale. Pero te dura lo mismo, nada más la diferencia es que unos son más precios, otros más delgados. Claro, depende del gusto que quieras. Sí, para que no te quede ni alto ni bajo, depende de la persona que lo vaya usando. Claro. Pero, pero sí, de que le digo unas preguntas. ¿Y hacen envíos esas cosas o no? ¿Cómo? ¿Hacen envíos, envían o no? No, nada más así de, pues nada, de envío no, nada más, más que nada lo recogen. Claro, claro. Por aquí cerca, si se les pone difícil, se los podemos llevar a una carrerita por ahí. Ok. Ah, eso te iba a pedir. Mira, esta es la información del negocio. Mi nombre está detrás. Mira, por cualquier pregunta. Uriel. Cualquier información ahí con confianza. Ay, dale. Bueno, muchas gracias. Ándale. Chau, chau. 200 dólares un corchón. Ay, canon. Eres mi cor... Hola, guapo. Estoy muy puta. Ay, chicos. Es que pará, pará. Yo necesito explicar algo. Que la gente entienda que los artistas no somos unos muertos de hambre. Que tenemos hambre después de terminar una función. Pero no, que no podemos estar con la cabeza así, con el banner, el banner. ¿Entendés? La gente piensa que yo estoy cogiendo como una loca desquiciada. Ese tipo, oh, Martu, cómo garcha en Los Ángeles. Chicos, no. Nada más lejos de la realidad. Estoy pasando por un momento de carencia vergal. ¿Entendés? Muy fuerte. Porque en realidad no estoy cogiendo mucho. Si hacemos un recuento de todo lo que ha pasado hasta el momento desde que llegué acá, no tuve como un revolcón de esos tipos de... O sea, agradecida a la vida, ¿entendés? Uno solo, con el petizo. Que fue como dentro de todo lo más completo y como que lo que más disfruté hasta ahí. Porque inclusive se me prendió del pito como sanguijuela y eso como que para mí... Ay, mirala. Las cajas de Madagascar. A ver. Ahí estarán acá. Merman. Ah, mirá, hay como cositas de depósito. Que guardás las cosas ahí. La gente piensa que estoy como cogiendo como loco y en realidad no. El del depósito es algo que está bueno. El del depósito no me defraudó. La segunda vez que lo veo y el del depósito es fabuloso. Chicos, tengo pelos acá. No sé... Espero que no los distraiga. Cuestión... Que en realidad viste como que mucha pobreza en realidad. Me falta el del garage, que no les conté. Eso fue... Pronto un story time. Ese fue uno. Que también pasó en el gimnasio. Después el grone. Que fue la nada misma. Que estuvo increíble el... La situación. El llegar a petearlo. Pero después fue como tipo... Un pete y nada más. ¿Entendés? De parado. No hay nada peor que un pete... Bueno, está bueno un pete de parado. Pero viste, después viste, para algunas posiciones se te complica, Mónica. Tiene como su no sé qué, el pete de parado, arrodilladito, viste. Pero... Pero viste, a veces uno quiere como juguetear más en una cama, ¿no? Boquita arriba, cabeza colgando. Es como que así... De parado un ratito va, que va como piña, pero así como para un pete al paso, viste. Así que bueno, nada. Así fue el grone. Después, ¿qué más? El otro, que era fabuloso, tremendo. Que en realidad el pete hizo era más lindo. No me dejó que le chupe el pito. Y para mí este tipo al pete es indispensable, Mónica. Más inclusive que lo a nadie. Así que también fue como... Que estuvo bien. Pero no fue nada... Ninguno fue una cama... Me pegaron alta culiada, ¿entendés? Así, en general, todo. Y ahora ya no me acuerdo de la última vez que kerche. ¿Cuándo fue la última vez? ¿El del depósito? Creo que sí. Que ustedes vieron el video hace relativamente poco, pero ya lo había hecho como si una semana atrás. De hecho, con esto también están atrasados. Pero bueno, voy haciendo así videos porque les gusta... Ven y acá vengo al Starbucks. Les gusta el vlogging. Para sacarlos a pasear un poco, Mónica. ¿Viste? Que vengan conmigo. Taca, taca, taca. Ay, el calor. Vamos al Starbucks. Tuku, tuku, tuku. Doblo, doblo, doblo. Llego, llego al Starbucks. Y bueno, nada, síganme en mi día y les voy a ir contando otras cosas más, Mónica. Y bueno, mira, recital. Solamente, Dios del cielo, te lo quita mi gusto de él. Y la parte chiquitita. No me beso, no me beso, que al acabo mi gusto de él. Eh, alto recital, boluda, mientras te comes un taco, Mónica. Esta chiquitita. Que no la tengas chiquitita. Yo lo deseo, yo lo deseo. Bueno, chiquis, estamos yendo a la estación de subte. Se podría decir. Así nos vamos al gimnasio. Porque una tiene un contrato muy exigido, viste. Hola, papu. Hay una promo para gente jubilada. Bueno, cuestión qué. Dejamos a los mariachis. Y seguimos en este río así como... Bastante... Sudamericano, ¿no? Muy normalito todo. Eh, se repuso. Así que nada, eso. Ves todo re normalo, mi amor. Los Ángeles, el glam. Por favor. Qué tupe, mirá. La ropa colgada acá. Te la pido. Es Sudamérica. Esto grita a lenguas. Las costumbres de una. ¡Ay! Impresionante, monica. Así que bueno, nada. Bla, eso. Casa. Yo no sé ni qué es esto, boludo. Yo no sé qué es esto. ¿Qué sería? A ver... ¡Ay, perdón! Me rompí. Me rompí. Me rompí el espejo retrovisor. Me cago en a palo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, nada. Impresionante. Recorriendo los barrios, las imágenes son más que elocuentes. Vamos a ir a la casa de la señora, que parece que convive con cinco novios. Todos dotados. Y... Está acá. Señora, vamos a golpear las manos así. Que salga el perro. ¡Ay, pero qué linda casita! ¡Qué simpática! ¡Ay! Bien. Bueno, nada, chicos. Eso. Esperen. Vamos a hablar un poquito. Chiqui, supuestamente voy a ir al gimnasio. Pero ya me está dando una paja. Ahí tienes sueño, Mónica. Estamos acá en una especie de... ¡Ay! Claro, hoy es sábado. Por eso hay tanta gente. Estamos acá en el paseo de la fama. Quiero ver qué onda estos helados, Mónica. No son como los helados de nosotros. ¿Viste? Son raros, boluda. A ver... Escucha. ¿Ese no es Timmy? Yo seré tu princesa. Yo seré tu princesa. Debo admitir que igual este tema me hace acordar de la Martina Sirio. El tema que hice. A ver, ¿cómo es esto? Es que son todos gustos tipo tremendos. Claro, yo se como mucho el gusto de agua, ¿viste? Y acá no existes. César. 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 Bueno. Vamos por acá, Mónica. César. Hola, gordú. Divina Tini en Hollywood, mi amor. Suena, ¿qué es? Suena Tini. ¿Pero por qué? ¿Dónde se termina esa música? A ver, acompañé. Chicos, este es un blogging así como paseando con Martín en Roller, ¿eh? Hola, hola. ¿Por qué la música tan fuerte? Eh, alta joda, papá. Tu princesa. Hola, mamá. Hay un huevo. Un huevo de pasiraptora. Hola. ¿Me muero ya están procreando? No. Empezaron a tener crías de la vida. Se empezaron a aparecer entre ellas. Hola, tatuado. ¿Qué pasa? Ay, a ver, acá está joda, mira. Tiri gato. Princesa. ¿Qué? ¿Y por qué es esto? Sí. Sí, tengo mis chocos. ¿Estás listo? Tienes que irse. ¿Tienes que irse? No, no, las voy a irse aquí. Gracias. ¡Tienes que irse! Sí, tengo mis chocos. ¡Sis y me voy a irse! ¡Taraaa! Te tenés que ir, me dice, porque estoy en roller. ¡Pedazo de ridícula! El de seguridad mirándome. Para YouTube. ¿Estás craché, sorete? ¿Qué estás? Te tenés que ir, me dice. ¿Perdón? Y le digo, no, no me voy a ir. Pero... ¿Qué te pasa? Me siento y me saco los roller. ¿Qué me voy a ir? ¡Ridícula! ¡Por favor! Me gané un número. ¡Esa gato! ¡Eh! Me pone elegante gato. Bueno, me gané un... Una especie de rifa. Van a hacer. No sé qué es esto. Bueno, igual ya me voy, Mónica. Me voy a tomar un helado. Te la pido. Me hizo sacar los roller, el ridículo este. ¡Puesada! Señor, ¿usted los necesitaría para hacer un poco de ejercicio, eh? O sea... Te la pido. Me quedé en shock con los huevos de pasiraptoras. La naturaleza se abre camino, Mónica. Ve, ya me estoy tropezando en zapatillas. Señor, no puedo caminar yo. Usted no entiende. Que corro más peligro caminando que en roller. ¡Dios mío! Siempre es lindo ver a... A Spiderman con ese bulto. El Spiderman inclusivo. Un Spiderman muy talentoso. Mucho talento tiene ese Spiderman. Ahí está el gimnasio donde entreno. El caos de Los Ángeles. Que van a escuchar. ¡Ay, no! Y yo voy a ir ahí abajo a sentarme a tomar un helado. O sea... Ese gimnasio. ¡Ay! Estoy cansado hoy para entrenar, Mónica. Yo suelo hacer la tarea. Igual ya entrené tres días. Mañana vuelvo. Lo prometo. Me puse los rollers de vuelta. Dicho sea de paso. Pero me voy a sentar acá muy tranquilamente, Mónica. Lo necesito, viste. A ver... Ay, no. Estoy ocupada. Acá también, no. Ay, acá.